Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Subo a manzana su boca Con recuerdos o sabores La bondad es memoriada Lo ha negado por ser pobre Como que te vas llevándote olores Entristado a un indio por cuestión de amores Como queréis, falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Como que te vas llevándote olores Si entristado a un indio por cuestión de amores ¿Cómo queréis, falsa, 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 falsa Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes Y al levantarse Jamás recoge Lo que han recogido antes ¿Cómo queréis, falsa, 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 falsa.